y que sea un instrumento en nuestras manos en realidad cuán importante es nuestra relación con el Espíritu Santo ustedes saben que dice la Biblia que cuando los cielos fueron abiertos en el Apocalipsis el apóstol Juan ve los cielos, dice que vio al Padre sentado en el trono al Hijo a la diestra y yo me pregunté pero no está el Espíritu Santo entonces alguien me enseñó con mucho tino que el Espíritu Santo había sido enviado a estar con nosotros por eso no le vemos de manera representativa ahora como poder relacionarnos con el Espíritu Santo algo que es invisible a nuestros ojos como poder vincularnos, como poder entender, interpretar, comprender al Espíritu Santo bueno la palabra nos da algunas bases y el apóstol Pablo va a utilizar tres figuras, tres imágenes que nos ayudan a comprender al Espíritu Santo por eso vamos a ir a Primera de Corintios Segunda de Corintios perdón 1.21 Segunda de Corintios 1.21 y miren ustedes lo que nos dice ahí la Biblia dice el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios el cual también nos ha, como dice sellado y nos ha dado, que cosa las zarras del Espíritu en nuestros corazones nos dice acá la Biblia que somos confirmados en Cristo y va a utilizar tres imágenes la unción del Espíritu el sello del Espíritu y las zarras del Espíritu son tres figuras representativas del Espíritu Santo que al conocerlas vamos a conocer todavía más al Espíritu Santo ¿cuántos quieren conocer más al Espíritu Santo? porque conocer al Espíritu Santo es conocer a Dios conocer al Espíritu Santo es conocer a Jesucristo y ya el último sábado pasado hablamos acerca de la unción y hoy vamos a hablar y ese es el título de nuestro mensaje es el sello del Espíritu Santo ¿cuál es el título de esta charla? el sello del Espíritu Santo y el próximo fin de semana vamos a estar hablando de las zarras del Espíritu Santo alguien va a decir ¿qué es las zarras del Espíritu Santo? vení el próximo sábado decirle al que está al lado tuyo vení el próximo sábado de hecho tenés toda una semana para investigar ¿qué son las zarras? pero hoy vamos a hablar del sello del Espíritu Santo segunda de Corintios 1.22 dice el cual nos ha sellado el cual nos ha sellado en la antigüedad antigüedad bíblica los comerciantes que no sabían escribir se hacían un sello propio característico para poder firmar los acuerdos y en vez de firmarlos lo sellaban y en el sello estaba la identidad en la titularidad es mío me pertenece ahí pongo mi nombre también los reyes era habitual que lacraban el sello es decir en una superficie de cera se la calentaba y el sello que poseían en un anillo lo utilizaban para lacrar una carta una correspondencia o a veces era utilizado para presentar algo que no podía tocarse hoy en día lo hace la justicia ustedes vieron a veces cuando la justicia interviene sobre algún bien puede ser un vehículo está presentado tiene una faja y está firmado por el secretario o por el juez así puede ser con alguna habitación algún local algún comercio y en realidad ustedes vieron que es una faja que es un papelito uno lo puede romper pero al romperlo vos miras ahí el sello te estás enfrentando con el poder que está detrás esa era la idea del sello en la antigüedad donde se llama el rey se decía eso lleva la titularidad del rey ahora que interesante porque esto nos lleva a apuntar que somos sellados por Dios con el Espíritu Santo es decir el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es el sello de Dios sobre nosotros lo vas lo vas enganchando así como el rey sellaba algo y cuando se veía el sello del rey uno decía ah eso pertenece al rey no lo toquemos porque hay un titular hay un propietario el Espíritu Santo en una persona es el sello que esa vida es de Dios y esto es tan importante en el mundo espiritual porque es un sello no visual pero si conocido en el mundo espiritual es decir que el Espíritu Santo en mi es el sello que en mi vida le pertenece a Dios y es algo fabuloso mira vamos a ir a Efesios 1.13 para comprender un poco más dice la palabra en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad ¿cuántos oyeron la palabra de verdad que es el Evangelio? dice el Evangelio de vuestra salvación habiendo creído en él fuiste ¿cómo dice? sellados por el Espíritu de la promesa que es las zarras lo que vamos a ver el sábado que viene de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria acá hay podríamos decir un increyendo hay algo que va creciendo porque Efesios 1.13 dice habiendo oído y luego va a decir habiendo creído miren son niveles primero es el oír luego es el creer y la el tercer nivel es ser sellado por el Espíritu Santo entonces hay una progresión en la obra de Dios es decir yo oigo por eso es que estamos alentando trae un amigo mañana venía esta reunión de milagros porque porque Romanos dice cómo podrán creer si no han oído el primer paso es oír por eso estamos acá todos nosotros y ustedes que nos acompañan a través de esta imagen porque el primer paso es oír y el oír me abre la puerta para qué para creer y luego que yo oigo y creo se me abre la puerta a una experiencia con el Espíritu Santo esta es la progresión oír por eso es tan importante oír la palabra oír la palabra porque si oigo la palabra puedo creer la palabra dice que la fe viene por el oír vieron otra vez la progresión oír creer recibir el Espíritu Santo entonces acá hay una progresión ahora de qué nos habla el sello veamos rápido algunas verdades en primer lugar el sello habla que somos de Dios el sello de qué habla cuántos pueden levantar su mano derecha y decir yo soy de Dios vamos pero con ánimo yo soy de Dios decir al que está al lado tuyo vos sos de Dios cuando uno está por comprar un producto el precio es importantísimo verdad o no y más que nunca hoy pero uno no deja de mirar qué cosa cuando uno compra la calidad que a veces está vinculado algo a la marca no siempre marca es sinónimo de calidad y buen precio pero muchas veces la marca es importante porque la marca a veces tiene que ver con una confección con un material a veces uno dice qué barato que compré lo lavas y te encogió todo son dos talles más chicos y ahora lo tenés que llevar en la mano el buzo entonces uno ha descubierto que a veces lo barato como se dice es caro todos lo sabemos estos son un breve curso de compra de buena compra es decir el sello es importante porque el sello habla de lo que está atrás y acá hablamos que el sello habla que somos de Dios y que la obra de Dios está en nosotros y que está trabajando en nuestra vida hay que cuidarse de las cosas truchas porque a veces uno dice ah es Adidas es Nike si no no pero es trucho pero uno debe de observar te marca una línea el sello Dios se ha posicionado sobre nosotros y eso es el sello y esa es la marca espiritualmente esto es tan importante porque la Biblia dice que somos hijos de Dios somos hijos de Dios somos propiedad de Dios que somos el Abraham en lenguas es parte del sello visible Hechos 19 6 dice y habiéndoles impuesto las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban es como una marca algunas verdades que hace este sello que nos hace tener claro que somos propiedad de Dios nos da seguridad que la presencia de Dios está en mí Romanos 8 15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor sino que habéis recibido que cosa el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos que hijos de Dios y también herederos es decir Dios me ha sellado habiendo oído habiendo creído Dios me ha sellado y dice ahora es mío ahora es mi hijo y el espíritu santo viene dentro tuyo y dentro mío para recordarnos es la voz que acabamos de leer que nos da testimonio cuando no podemos seguir adelante cuando estamos abatidos cuando bajamos los brazos es la voz que nos susurra íntimamente Osvaldo sos de Dios Julián no aflojes sos de Dios Esteban sos de Dios Marcela sos de Dios Jamín sos de Dios porque fuimos sellados en medio de pruebas y de dificultades nos da testimonio que le pertenecemos al Padre es una voz interior que nos recuerda que somos de Dios y esto es tan maravilloso hay un clamor dentro nuestro por acercarnos cada vez más a Dios por eso es que estamos alentando a que te enganches en esto que llamamos todos los años 40 días de oración y ayuno cuántos han sido partes en algún ejercicio anterior de los 40 días de oración y ayuno a ver levanten la mano vamos a estar empezando el 9 y tenemos este libro devocional son 40 días con una apoyatura en Youtube con un devocional de diferentes pastores y saben que aproximadamente en todo el país nos unimos 500 mil hermanos en Cristo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego desde la Mesopotamia hasta la Cordillera juntos unidos para buscar a Dios y alguien puede decir bueno pastores pero y como nos unimos bueno una de las maneras es a través del libro devocional todos los días en mi lectura devocional y esto no solamente me permite unirme sino me permite afianzar la fe sobre todo vos que necesitas afirmarte porque en realidad quien no necesita afirmar la fe y la oración el ayuno nos ayudan afirmarnos a crecer aprender a oír la voz de Dios y cada día tendrá un tema para desarrollar como oír la voz del Espíritu Santo como invocarle a Él como traer el reino de los cielos a la tierra por eso yo te animo a que puedas tener tu libro y a partir de ese 9 de noviembre te puedas unir a estos cientos de miles hermanos a lo largo de toda nuestra querida Argentina en segundo lugar vamos a decir que el sello habla que fuimos aceptados por Dios fuimos como que interesante es primero el sello nos habla ahí lo tenemos miren que lindo ese sello en cera un lacrado Espíritu Santo dice y eso está dentro de nosotros porque somos de Dios antes de quienes éramos de la depresión de la angustia de la tristeza de la cocaína y uno decía pero no puedo zafar no la puedo dejar no puedo dejar de consumir no puedo dejar el juego no puedo dejar la pornografía teníamos la marca en nosotros pero habiendo ido habiendo creído fuimos libertados y ahora ya no somos más de la angustia de la depresión de la muerte de la oscuridad del suicidio de la cocaína de la pasta base ahora somos de Jesucristo ahora somos del Espíritu Santo yo soy de Dios y queridos hermanos puedo caer me puedo equivocar pero yo estoy sellado yo soy de Dios porque cuando cometemos errores cuando nos equivocamos cuando por momentos nos damos cuenta que volvimos a caer la voz de Satanás querrá deshacer la obra del Espíritu Santo mas no escuches esa voz es la voz que te va a decir te das cuenta que no hay nada de Dios en tu vida te das cuenta que sos de la depresión te das cuenta que sos un rehén de la cocaína mas yo declaro soy de Dios no vuelvo para atrás yo sigo a Jesucristo yo salgo adelante yo tengo victoria he sido sellado por Dios gloria a Dios y esto es tan importante porque el diablo volverá a reclamarnos pero nosotros fuimos sellados y en segundo lugar el sello habla que fuimos aceptados con Dios el הרvous her mal